deseo buenos días hola sergio como está buenos días gracias una vez más por permitirme conversar contigo poder tomar hablar un poco acerca de temas migratorios bueno en principio dos temas yesenia el primero de ellos justamente comentaba acerca del aumento de la detención de migrantes en la frontera sur y sobre todo migrantes provenientes de venezuela pero afirmaba alejandro mallorca del departamento de seguridad que una vez concluya el título 42 esta situación pudiera ser más complicada para los migrantes con la activación como tal del título 8 pudieras a grosso modo explicarnos un poco esto el tema es que bueno al terminar el título 42 definitivamente queda completamente al aire vamos a decirlo así esta protección y el gobierno va a tener absoluta vamos a decirlo así carta blanca ok para poder hacer la detención para poder deportar a las personas que van entrando y todo eso por eso es que realmente se insiste tanto ok en el tema de aplicar por ejemplo la gente que está por cvp1 tratar de hacer el proceso con todos los pasos que este requiere porque es lo único que al día de hoy les puede dar cierta tranquilidad de decir bueno voy a entrar pero esto es lo que va a ocurrir por ejemplo la semana pasada conversábamos sergio sobre el tema de las entrevistas de temor creíble cada día es más importante ok el estar preparado el saber cuál es tu caso qué es lo que tú estás viviendo que a ti te permite venir a eeuu y que puedes básicamente tener un caso que le diga a ese oficial que te va a entrevistar en la frontera cuando entras que le transmita tu miedo que le transmite ese temor creíble básicamente como la palabra lo dice justamente no entonces es súper importante que la gente entienda la importancia de estar preparado porque el venirse a la ligera como digo yo yo entiendo que hay muchas situaciones muy graves hay personas que no tienen tiempo ni de prepararse ni de nada porque están pasando por situaciones críticas pero aún así ok yo creo que hay bastante bastante información vamos a llamarlo así de cómo te puedes preparar qué puedes hacer aquí que hay algunas ong que apoyan mucho en este tipo de preparaciones hay abogados que toman casos pro bono que tal vez te pueden guiar pero para que sepas qué esperarte incluso en entrar incluso estar completamente preparado por si no te dejan entrar porque eso es una realidad y a partir de que el título 42 deje de tener vigencia y entre el 8 realmente va a ser mucho más crítico y es lo que las personas tal vez no no cuentan en este momento porque pensarán bueno ya de aquí allá pasará algo y aprobarán algo el gobierno no está necesariamente enfocado en eso el gobierno está tratando también de resolver una crisis humanitaria de resolver una crisis fronteriza pero también está tratando de hacerlo de una manera un poco organizada otro tema que me gustaría tocar contigo antes de comenzar con las preguntas y dudas de nuestros amigos por eso que te reticó los comentarios para poder hablar de estos temas y luego darle cambio a ustedes amigas y amigos bueno una corte de operaciones restituye en su totalidad la ley de eforía que prohíbe la ciudad de santuario que implica esto ok primero las personas que no lo saben la ciudad de santuario son ciudades que no están requeridas a aportar la información al departamento de inmigración sobre personas que no tengan un estatus migratorio o que incluso estén dentro de las personas con menor riesgo dentro de los estatus migratorios por ejemplo la persona alto riesgo puede ser una persona tiene una orden de deportación una persona que tiene un récord criminal que tiene una orden de detención ese tipo de cosas pero cuando estamos hablando del más bajo es alguien que sencillamente tal vez llegó con una visa de turista se quedó fuera de estatus eso es una persona que no es una persona de alto riesgo para el país no está atentando básicamente contra la seguridad nacional entonces qué es lo que pasa con esto es bastante claro ok en la intención del gobernador de la florida porque esta ley entró en vigencia en el 2019 pero estaba detenida y ahora volvió a estar en vigencia y esto va muy de la mano me parece con el proyecto que estuvimos hablando la semana pasada del gobernador tratando de impulsar ok que las personas que le den cobijo o apoyen de alguna manera o tengan en su casa lo que sean inmigrantes documentados sean de alguna manera penalizados entonces yo creo que hay que tomar en cuenta hay que cuidarse primero que nada en relación a que estoy haciendo hoy cuál es mi estatus migratorio hoy cómo lo soluciono tienen señores que acudir a lugares hay muchísimos lugares incluso que dan ayuda gratuita que te pueden decir bueno estabas casado con una persona por ejemplo que tenía asilo político pero ahora te divorciaste quedaste fuera del asilo cuál es la alternativa para que tú también puedas presentar un caso y no quedes completamente desprotegido o sea hay mecanismos para poderse proteger migratoriamente y que no te no te impacte en este tipo de leyes sin embargo lo más preocupante realmente aparte de eso es que esto entonces se puede volver como una cacería de brujas o sea el gobierno o las entidades del gobierno denunciando gente o dando información de personas que están fuera de un estatus migratorio después estar fuera de un estatus migratorio no significa que la persona sea ningún criminal como para que te tengan que venir a buscar o sea esta ley en todo caso lo que permite es el arresto de personas sin documentos personas sin documentos sin un estatus migratorio y el que tiene algún documento por ejemplo tiene su asilo pendiente tiene su tps hay allí la importancia del tps ya por ejemplo no cuando tú tienes algún tipo de protección migratorio tienes un caso pendiente con el departamento de inmigración realmente tú estás protegido o sea va no sé puede ocurrir de que llegue a un restaurante ocurrió una redada y te llevaron pero cuando ellos se dan cuenta y meten tu información en el sistema y se dan cuenta que tú tienes un caso te van a soltar te van a liberar ok bueno importante amigas amigos que tengamos pendiente esto y lo más trascendental creo yo y esenia es que bueno hay que buscar la manera de tener un estatus legal en el país definitivamente sí definitivamente no hay forma de vivir de una manera distinta yo sé personas que han estado aquí muchísimos años fuera estatus y entiendo y créeme yo honestamente los 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 considero muchísimo porque yo digo cómo han podido no porque no es fácil a veces sencillamente para sacarte una licencia de conducir te ponen todos los los requisitos del mundo para poderlo hacer pero sean proactivos que es lo que yo siempre digo sean proactivos miren a ver evalúen opciones miren a ver el empleador están trabajando en un lugar el empleador les dice la palabra mágica yo quiero que continúes trabajando conmigo cuál es tu estatus migratorio qué puedo hacer sean proactivos busquen la información bueno vamos a ir comentando o leyendo alguna de las preguntas que están haciendo nuestros amigos conectados muchas he leído como tres o cuatro que te hacen la misma pregunta algunos con meses de diferencia alguien hablaba de cuatro meses otros de tres otros de cinco hasta de nueve meses esperando por su permiso de trabajo y te consultan qué pueden hacer por el permiso de trabajo hay varias cosas primero si estás si tú eres una persona que estás dentro de una de un campo profesional que es importante ok por ejemplo estás en el sector de salud las personas que trabajan para clínicas las personas esas personas pueden conseguir una carta del empleador ok diciéndole al oficial al dirigida a inmigración diciendo esta persona es importante para nuestra clínica o para el hospital o para la organización de salud donde esté trabajando por favor vamos a acelerar intente acelerar esto y hemos tenido casos donde se le ha solicitado inmigración y los ha aprobado hasta dentro de 30 días ha ocurrido no significa que sea una garantía porque todo va a depender mucho de inmigración pero ha llegado a ocurrir que es así a veces por ejemplo puedes conseguir una carta del empleador diciéndote esta persona está en riesgo de perder su trabajo y una persona importante y yo no quiero violar la ley pero tampoco quiero dejar ir a una persona que es importante sobre todo con la crisis de falta de trabajadores en el país entonces es importante que las personas lo mismo sean proactivas hay gente que dice me tengo que ir la paz mental etcétera etcétera miren yo les digo una cosa cuando este tipo de situaciones pasan como el tema de las ciudades santuarios aquí en el estado de la florida como cambios en la ley o lo que sea no es para nosotros salir corriendo seamos valientes salgamos adelante y veamos cuáles son las opciones que tenemos la idea no es salir corriendo porque nada le garantiza a usted que al país donde usted va a ir le va a solucionar la vida le toca empezar reserva aquí hay personas que ya tienen su casa ya tiene su carro tiene los hijos en el colegio mover a una familia es bastante complicado buscan las opciones aquí que generalmente las pueden encontrar también hablan de que a muchas personas con el mismo parol también le tienen problemas para recibir su permiso de trabajo yesenia que más pueden hacer con el tema del parol y los permisos de trabajo tienen que tener un poquito de paciencia allí porque recuerden que cuando se aplica el permiso de trabajo por el parol se llegaron muchísimas peticiones de permiso de trabajo bajo la misma categoría por eso es que al principio las personas empezaron a recibir el permiso de trabajo rápido pero después eso bajó porque obviamente la cantidad de solicitudes aumentó entonces allí hay que tener un poquito de paciencia y lo mismo o sea tratar de mandar algún correo electrónico a inmigración tratar de mirar por ejemplo si ya estás aquí porque ya estás aquí para haber podido pedir el permiso de trabajo por el parol este y tienes un empleador que quiere contratarte dile que te haga una carta eso no va a meter en ningún problema ningún empleador una carta diga este señor es no sé ingeniero civil y yo quisiera que él trabajara para mi empresa por favor y le pueden mandar la carta al departamento de inmigración una persona me escribe me comenta que incluso aquellos que tienen el parol humanitario beneficiados no no estarían autorizados para tener u obtener la licencia de conducir esto es así no cuando tú tienes el parol lo primero que las personas deben de tener claro es una cosa las licencias de conducir cambian los requisitos de estado a estado aunque incluso a veces de oficina a oficina entonces es increíble pero a veces puedes ir en la mañana a una oficina no sé en el doral y te dicen que no y vas en la tarde a la misma oficina me escribe desde indiana y me dice que efectivamente pues por estar en una categoría c11 no sé qué es eso pero si lo que tienes que ver es habla en la oficina de licencia de conducir y el parol y por ejemplo si ya la persona tiene el permiso de trabajo deberían de darte la licencia porque tú tienes entre comillas una autorización para estar en el país para permanecer en el país tú no estás en el país ilegal y entraste de manera ilegal al país sí entonces esa parte o sea tienen que ir o a veces ve a otra oficina pues como te digo sergio a veces ha ocurrido en muchas personas que no le dan la licencia en una oficina y van a la otra de queda cuatro millas más abajo y si se la dan a veces un poco desinformación incluso de las oficinas de licencia de conducir bueno aquí voy a seguir con otras preguntas una persona un extranjero que sólo tiene asilo en trámite puede ser sponsor en parol si solamente tiene un asilo en trámite no porque un asilo no es un estatus migratorio ahora si esa persona que tiene el asilo en trámite tiene un tps si puedes si puede ser sponsor que puedo hacer si a mi esposo le llegó su social pero por asilo pero a mis hijos no a mis hijas no si ya está la persona tiene el permiso de trabajo debe de ir a la oficina del seguro social con los permisos de trabajo de sus hijos y de ellos se lo asignan aquí dicen que con el parol dan licencia dice la persona y de hecho y otra persona comenta un poco haciendo referencia a lo que tú decías que efectivamente cambió de oficina y ahí sí se la dieron a ver dice esta persona una cita en su oficina requerimos caso familiar para un parol y le negaron le negaron la cita de turista disculpe que no entendí son las que se quieren conectar conmigo para hacer algún tipo de cita o algo así en la página de instagram está el número de teléfono del customer service pueden llamar por teléfono pueden mandar un correo electrónico y entonces le decimos exactamente cuáles son los pasos para la cita cómo está la situación del boletín de visas para cambios el boletín de visas para el mes de mayo continúa cerrado para los casos de interés nacional incluso un poquito de retrogresión con las certificaciones laborales con la visa de la categoría de b3 sin embargo el rumor voy a aclarar que esto es un rumor que es una especulación mía y de muchas personas que estamos en este campo legal ok es que para mediados de año va a reabrir y la razón por la que va a reabrir es porque bueno por un lado hay aumento de aranceles a mediados de año y por otro lado ya el gobierno ha hecho algunas ha dado algunas señas por decirlo así de que para mediados de año empiezan a mover progresivamente el boletín de visas quienes tenemos visa f1 y f2 debemos hacer declaración de taxes eso tienen que tener mucho cuidado con la f1 y f2 porque la f1 y f2 es una visa de estudiante ok la visa de estudiante se supone que no te permite trabajar y el trabajar si estás declarando taxes se supone que estás recibiendo un ingreso y al trabajar aquí en el país con una visa de estudiante te pueden revocar de inmediato la visa de estudiante entonces tienes que tener mucho cuidado con trabajar y tener visa de estudiante y con ese tipo de cosas y si les recomiendo definitivamente que busquen a un abogado que les asesore sobre el tema la otra cosa de ser yo que es muy importante hay muchas personas que cuando hacen los impuestos y de hecho eso yo tuve muchos casos de eso en el pasado hacían los impuestos y las universidades a estos estudiantes les así les ayudaba como con un software o algo así a llenar su declaración de impuestos porque a veces tenían un trabajo interno en la universidad que es permitido por la visa de estudiante si trabaja ayudando en la biblioteca o algo así te pagan algún dinero por eso y hay una equis de un software que no lo recuerdo ahora exactamente el nombre donde dice que la persona la persona dice que es ciudadano americano nunca 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 digan en ningún tipo de aplicación que usted es ciudadano americano primero no es correcto si es si esa no es su estatus migratorio y segundo le puede costar el día de mañana la residencia o la ciudadanía y hay varias personas que yo he escuchado estudiantes que hicieron en las aplicaciones las declaraciones de impuestos con estos softwares en creo que es turbotax si alguien puede estar viendo turbotax creo que fue turbotax era algo para los estudiantes que las universidades le daban como como esa asesoría para que llenaran sus propios impuestos y les ponían que eran ciudadanos americanos grave señores si eso les ocurrió hagan una enmienda con un contador de esos impuestos diciendo que fue un error bueno amigas amigos como ustedes saben hemos permitido desde hace algunas semanas que ustedes mismos hagan sus preguntas directamente a yesenia para poder hacerlo por favor levantes por ahí comenta que sí que es turbotax levanten su manito quien en mi cuenta de instagram donde hacemos la transmisión con yesenia y le doy cabida para que ustedes mismos expresen hagan sus preguntas o que aquí veo a una a alguien voy a ver tratar de contactarlo y y luego bueno que hago alguna que otra pregunta mientras esperamos lo que nos digan ya va de un segundito mientras tanto te pregunto si me regresaron en miami con esta por haber estado más tiempo cuando la pandemia no aplico para una petición familiar sí puedes aplicar para la petición familiar y una vez que la petición familiar está aprobada entonces se hace un proceso consular y hay que mirar cuánto tiempo te quedaste fuera de la pandemia por no fuera de la pandemia bueno existe de ese tiempo de lista para ver si hay que aplicar a un a un perdón por estar ilegal o si no tienes que aplicar porque esté dentro de los 180 días hola buenos días buenos días sergio hola buenos días yesenia cómo están mi caso es un caso bien particular y me parece que podría llegar a otras personas este yo apliqué en noviembre en noviembre perdón con mi esposo mi esposo fue aprobado ya está en los eeuu este yo aún en venezuela esperando mi espónsor fue aprobado el día 27 de marzo el mismo espónsor ya que es mi yerno y este ellos usis me mandó para que yo añadiera el caso a mi cuenta usis ok pero no logro hacer eso y ya llamé abusis dijeron que iban a mandar otro correo pero me mandan la misma situación añadir a paper file pero no logro hacerlo mira no sé por qué te están diciendo de que lo añadas como como paper si eso se hace completamente en línea me parece un poco particular el caso de todas maneras si tú puedes mándame ese correo electrónico que te está mandando yo decía y es para ver cómo yo te puedo ayudar mi correo electrónico directo es yesenia arroba y a con a la puntocom yo con mucho gusto lo voy a leer y te voy a responder y te voy a dar como lo que yo creo que tal vez puede ser una alternativa que te pueda ayudar si está en mis manos ayudarte no estoy estoy tratando para anotar por forma repite su correo yesenia arroba y acona ya va que típico que el bolígrafo que tengo no es kilométrico pero es fácil no escribe pero es fácil típico 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 sí es típico déjame buscar aunque por toda la casa para poder mira es mi nombre es mi nombre con una sola s y ye yesenia arroba y acona como mi apellido l-a-d-o-l-b punto com sencillísimo yesenia y acona yesenia arroba arroba y acona l-a-d-o-l-b ley en inglés ajá eso es todo mándamelo y ponme en el asunto ponme que eres la persona con la que hablamos hoy con Sergio para yo prestarle atención de inmediato ok enseguida te lo mando muchísimas gracias espero poderme ir pronto para que sí dale para reunirme con mis familias gracias así es te tengo feliz mi día igualmente gracias 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 a ti eh Gaby una de las que pues participa del programa ustedes también lo pueden hacer déjenme ver aquí mientras tanto vuelvo a abrir los comentarios para que ustedes hagan sus preguntas mientras tanto a ver que otra pregunta tenemos por aquí eh ajá esperando mi parol desde noviembre no reapliqué ni hemos vuelto a llamar por casualidad tengo cita de visa americana ahora tengo temor de que no me la prueben no sé qué va a pasar cuando tendrá la cita ojalá no sea tan pronto y así cuando vaya a la cita ya esté determinado el tema de la de la del parol sin embargo eh pueden o sea definitivamente hay un tema con este tema del parol y la cita de la visa y es que la cita americana tú le estás diciendo inmigración yo voy yo quiero ir como turista temporal exclusivamente y cuando tú haces el parol ya tú le estás diciendo inmigración de que tú quieres venirte al país entonces como una como un doble mensaje que hay que tener mucho cuidado bien tenemos ahora a Ricardo hola Ricardo buenos días buenos días adelante la pregunta es la siguiente hace 14 días hoy estuve en mi entrevista para la residencia sucede que el día siguiente salió aprobada la I-130 la I-130 correcto pero aún sigue la I-465 sin aprobar y busco y busco y busco y todos los casos al mismo día han salido o al día siguiente habrá alguna razón conociendo algún caso similar que debo hacer ok es una entrevista por petición familiar correcto correcto ok es normal Ricardo porque puede ocurrir que te hayan aprobado tu I-130 primero la I-485 a veces depende un poquito de inmigración de las huellas de que ya inmigración haya recibido el resultado de las huellas tus exámenes médicos todo ese tipo de cosas entonces es importante que no te desesperes no es que no es que es blanco y negro de que siempre sale todo junto ok a veces no necesariamente sale todo junto a veces puede ser que salga en diferentes momentos eso es solo un poquitico de paciencia pero eso no significa que esté ocurriendo nada malo con tu residencia ok si ya te ha aprobado el I-130 ya tienes un brazo aprobado lo que falta es el otro pedacito que ya está cerquita ok gracias 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 siempre por sus buenas sugerencias gracias fuerte abrazo gracias gracias a Ricardo y a todos ustedes también por conectarse interesante que ustedes mismos planteen porque cada quien tiene sus propios digamos bemoles en cada asunto tú sabes que es lo importante Sergio que las personas a veces se preocupan más de lo que deben de preocuparse y a veces se preocupan menos de lo que deben de preocuparse ayer nosotros tuvimos un programa maravilloso con mi amigo y colega analizando un poco esta situación y sobre todo el estrés que genera el estrés que genera a los migrantes toda esta situación de no tener digamos la claridad y efectivamente vivimos con esa angustia es normal porque no tienes como que la calma no sé yo creo que todos necesitamos eso un poquito de calma a mí me encanta contarle a la gente porque incluso creo que hay un video por allí que salió de publicidad en mi oficina y que tal vez la gente pensará de que eso es no sé un video con actores realmente no es con actores somos gente de verdad y clientes míos de verdad y cuando yo digo en el video que yo siento lo que siente el inmigrante es que yo aquí estuve sin papeles cuando yo llegué al país yo estuve aquí sin papeles yo sentí ese miedo de tener un policía al lado el policía en el semáforo me moría en los nervios y manejaba porque yo no sabía si me iba a parar es decir yo soy el vivo ejemplo del miedo que sufra la gente que está fuera hace 20 años mira aquí tengo otra persona vamos a darle cabida mientras respondemos por aquí cómo se puede obtener la e-verification mientras se espera por la renovación del permiso ok el e-verification lo hace el empleador es lo que pide el empleador donde el empleador le pide inmigración que verifique si realmente esa persona si está dentro si tiene un permiso pendiente o tiene un estatus pendiente esa parte es muy buena gracias por la pregunta porque hay muchas personas que a veces están haciendo una renovación de permiso de trabajo o algo así y en el trabajo les dicen bueno si no te ha llegado la tarjeta no te puedo no puedes seguir en el trabajo los empleadores tienen que saber o deberían de saber ok de que si ellos piden esta información en inmigración la persona no necesariamente tiene que tener la tarjeta para continuar trabajando si inmigración te verifica de que esa persona lo que está diciendo si es correcto y si tiene un estatus el empleo puede continuar sin que tengan la tarjeta todavía ahí tenemos a Carlos que lo veo que está en plena acción en la calle no mires a la cámara si está manejando no ya 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 me parqué ok buenísimo así sí adelante Carlos cuéntanos hola buenos días buenos días bueno quería hacer una pregunta a mí me aprobaron dos personas dos familiares por el parol humanitario ya están aquí en los Estados Unidos quería hacerle dos preguntas la primera nosotros hicimos la solicitud de ellos para lo que es la licencia de conducir y sabes que tienes que agregar el número de seguro social y como no tienen agregamos fue el número de alguien el número de alguien en la solicitud y si nos dio la cita ¿habrá algún tipo de problema al momento de ir a la cita de la licencia? no recuerda que el seguro social no es requerido si no lo tienes porque por ejemplo hay personas que entran como turistas y se sacan una licencia de conducir temporal eso no es requerido entonces por eso no creo que te vayan a poner ningún tipo de problema incluso les recomiendo que cuando vayan a la licencia si la oficina de licencia no les dice nada no se pongan a aclararle demasiado pero cuando esa persona tenga su seguro social si pueden hacer ese cambio para que toda la información se agregue y una segunda pregunta antes de retirarme bueno tengo dos en mi caso de que ya están acá en los Estados Unidos pedí ahora a mi mamá y a mi padrastro eso va a tener que ver con a la hora de presentar mis impuestos van a incluirse ellos en mi núcleo familiar o no no si ellos no son unos dependientes tuyos financieros no tienes que no van a incluir al momento de declarar mi impuesto yo declaro nada más con mi núcleo familiar independientemente de los que estén bajo mi cargo por parol correcto ellos no porque es que tú no los estás financiando a ellos tú lo que estás diciéndole al gobierno es estas personas no van a hacer una carga el día de mañana para el gobierno ellos vienen aprueban un permiso de trabajo ellos van a trabajar ellos se van a sacar su seguro de salud etcétera etcétera pero yo les puedo garantizar que ellos mañana no le van a pedir una ayuda a ustedes en todo caso si necesitaran ayuda yo se las puedo proveer pero ellos tú no le estás diciendo al gobierno de que tú los vas a mantener ok bueno doctora muchas gracias por la aclaratoria muy amable así buenos días feliz día gracias por participar fuerte abrazo gracias vamos a acercar a Carlos y agradecerle por supuesto a todos ustedes amigas y amigos siempre nos quedan muchas preguntas por allí en el tintero es inevitable son muchísimas preguntas pero bueno importante que tratemos de entender toda esta situación gracias Yesenia como siempre gracias a ti y a todos los que se conectan recuerden que Yesenia tiene para el próximo 29 de abril una importante cita con muchos de ustedes que estén aquí en Miami en Doral específicamente pero si están cerca de la zona pueden acercarse es una una bueno una especie de conversatorio también correcto correcto sí además como les había comentado antes voy a traer como invitado al abogado Juan Antonio Lozada que es experto en asilos políticos fronterizos cvp1 todo este tipo de cosas para que las personas que quieran asistir y quieran hacerle preguntas a él en vivo o lo que sea pues con todo gusto lo pueden hacer así es así es gracias nuevamente cualquier detalle amigas amigos pueden escribir directamente a Yesenia su cuenta en Instagram arroba Yesenia y a Cona